La isla de Tenerife, la más grande de las Islas Canarias, fue el escenario de la 41ª edición del Campeonato de Canarias en edad escolar de baloncesto de la categoría infantil que organiza el Gobierno de Canarias, un evento que congregó en Puerto de la Cruz a 16 equipos isleños entre ambas modalidades masculina y femenina que compitieron por su pase a los campeonatos nacionales. Las canchas de los polideportivos municipales de la Victoria, la Matanza de Acentejo y Miguel Díaz Molina acogieron los distintos encuentros que contaron con la participación de 210 deportistas y 41 técnicos, un espectáculo deportivo de nivel que demostró que la cantera del baloncesto canario tiene mucho que ofrecer. El nivel es bastante alto, están las mejores jugadoras de Canarias en el campeonato y bueno yo creo que vamos a mandar tres equipos, tanto en masculino como en femenino, con un nivel alto al Campeonato de España. Desde hace algunos años el baloncesto ha ganado seguidores y popularidad más allá de Estados Unidos donde es un deporte estrella. En Europa el fútbol sigue siendo el deporte rey, pero el básquet empieza a calar en las generaciones más jóvenes y en el que la paridad entre ambas modalidades masculina y femenina todavía está lejos de alcanzar. Necesita apoyo, necesita más sponsors, sobre todo para que estas niñas puedan entrenar con más calidad de entrenamiento que es lo que pedimos, tener un poquito de igualdad con el masculino. Ellas también lo saben hacer, que ellas también traen afición y lo único que hace falta pues es eso, un poquito más de apoyo. El deporte femenino lleva muchos años luchando por avanzar hasta la igualdad y ya son muchos los gobiernos, instituciones y federaciones que trabajan por impulsarlo intentando que la brecha de género sea cada vez menor. Yo creo que las chicas también se merecen exactamente lo mismo, ya no podemos estar pidiendo un poco más o un poco menos, yo creo que ya es hora de demostrar la valía de la mujer en el deporte, ya no solo en el baloncesto, estoy hablando a nivel general, a nivel deportivo y la verdad que la mujer ya necesita ser igual, no ser un poco más ni un poco menos, sino exactamente lo mismo, no creo que esté pidiendo mucho más allá de lo que se merece la mujer a nivel deportivo y a nivel personal, son exactamente lo mismo que lo son. Hoy en día los niños empiezan a jugar o las niñas empiezan a jugar desde que tienen 6, 7 años, entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo desde el punto de vista técnico, yo creo que ahí deberían estar los entrenadores con mayor experiencia para que los niños desde pequeños salieran con un bagaje técnico y táctico que les haga hacer buenos goares el día de mañana, yo creo que ahí está un poco más la clave. Como una lección de vida donde el compromiso supone priorizar el grupo, asumiendo responsabilidades individuales en beneficio del equipo, este deporte contribuye a desarrollar valores personales y sociales de gran importancia en el proceso formativo del niño y el adolescente. Creo que el compañerismo, el compañerismo, las amigas, la amistad, el sacrificio, la superación, ella poco a poco va superándose a sí misma y todo eso le motiva, tiene sus días buenos, sus días malos, al final lo que quieren es seguir mejorando. El balance de esta edición tras cuatro días de intensas competiciones cargadas de nervios y entrega absoluta fue inmejorable, ya que los jóvenes deportistas, ejemplo de superación, rivalidad y respeto, hicieron disfrutar y saltar de emoción a los aficionados que se dieron cita en las gradas de los polideportivos tinerfeños. Los equipos infantiles del Club Baloncesto Gran Canaria y SPAR Gran Canaria se coronaron campeones regionales en ambas categorías, seguidos del Caja 7 y el Santo Domingo en masculina y del Virgen del Mar y Náutico Tenerife en femenina. La entrega de trofeos estuvo presidida por el director general de deportes, José Francisco Pérez, quien destacó la importancia de los valores que fomentan estos campeonatos. Es con la deportividad que hay en la pista y con el cariño que se tratan y luchan por una medalla que es lo de menos. Lo importante son los valores que demuestran todas estas niñas que aquí han estado trabajando y especialmente sus padres en las gradas. Creo que tenemos motivos para estar contentos, pero tenemos que seguir avanzando para que lo importante en deporte no solo sea aprender a ganar, también aprender desde dentro del deporte a ser mejores personas y Podemos. Es el objetivo del Gobierno de Gran Canaria. Este campeonato ha sido algo más que una sucesión de partidos, ha sido una celebración del deporte, la juventud y los valores de compromiso, perseverancia, responsabilidad, respeto, autoconfianza y autocontrol. ¡Gracias! ¡Gracias!